El agua es vida. Hidrátate. Debes tomar al menos 8 vasos de agua diariamente. Esto ayuda a mantenerte bien hidratado, a limpiar tu cuerpo, a tener una mejor circulación y a prevenir la celulitis, entre otras cosas. Además favorece la función intestinal y mantiene al cuerpo en su temperatura ideal.